Todos conocemos el lugar, las casas de champiñón, los pantalones ajustados. ¡Disculpa! Pero, ¿y si hubiera más historia para contar? Hace dos días, vi a alguien que se parecía a nosotros. La aldea perdida no es una leyenda. Y en realidad hay otros pitufos ahí afuera. Tenemos que encontrarlos. Pase lo que pase, no se coman todas sus raciones. ¡Ya me comí todas mis raciones! ¿Esto es seguro? ¡Wow! 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 Tenemos que encontrar la aldea antes que ellos. Yo voy a hacer... Y ellos dirán... ¡Ay, no ayuden a... ¡Ah! ¡Qué quita que se ríen! A eso llamo buena visión trasera. ¿Pero qué? ¡Estoy muy asustado, chicos! Los pitufos en la aldea perdida.